César Pobian, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, anunció que la fundación de su organización va a impulsar proyectos de FP Dual en colaboración con la Consejería de Educación durante la inauguración de la jornada FP, un modelo de éxito para captar talento organizada por Castilla y León Económica con el patrocinio de Ibecon y la colaboración de Empresa Familiar de Castilla y León. En opinión de Pobian, hay que sentirse orgullosos de esta fórmula educativa y la sociedad debe darse cuenta de que la FP es una alternativa académica con un elevado porcentaje de inserción laboral. La FP en general y en la FP Dual en especial es fundamental porque necesitamos dignificar esa FP, necesitamos esos profesionales que nos pueden dar la FP y la FP Dual para poder crecer de la base y ser competitivos porque a día de hoy tenemos problemas y serios problemas para encontrar profesionales para nutrirnos dentro de nuestras industrias de ese perfil. A día de hoy las cifras hablan por sí mismas, tenemos menos de 600 alumnos dentro de la FP Dual con un 39% de pago al juvenil, eso no puede ser posible que tres de cada cuatro empresas tengamos problemas para cubrir nuestros puestos. Por su parte, Lorenzo Alonso Nista, el director general de Ibecon y presidente del grupo Aspasia, compañía asociada a Empresa Familiar de Castilla y León, destacó la flexibilidad que aporta al modelo maestro y aprendiz con la posibilidad de diseñar itinerarios formativos personalizados y a la medida de las compañías, lo que ofrece un porcentaje de inserción laboral del 90%. Alonso Nista le indicó en su ponencia que la FP Dual tiene numerosas ventajas para las empresas, como aportar formación adecuada a sus necesidades reales, ofrecer un menor tiempo de adaptación y una mayor productividad y aumentar la motivación y vinculación de los trabajadores con la compañía. El modelo que nosotros trabajamos en formación dual, que es el modelo de maestro aprendiz, al final no es más que una persona de la empresa que conoce las habilidades y las detalles que tiene que desempeñar un aprendiz, pues le pueda transferir esos conocimientos. Es un modelo a través del cual la empresa puede diseñar un itinerario personalizado para las necesidades específicas que tengan de cualificación y poder trabajar tanto una parte de formación en aula como una parte de práctica en la propia empresa, tutorizado por ese maestro. En estos momentos cada vez los puestos que se requieren en las empresas son más técnicos, hay cerca de 700.000 puestos técnicos sin cubrir y no hay modelos que puedan fortalecer esa cualificación para los 3 millones de personas que tenemos desempleadas y sin cualificar. En el evento se celebraron dos mesas redondas moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, quien explicó que este tema está de plena actualidad ya que recientes encuestas reflejan que el 72% de las empresas asegura que tiene problemas para encontrar empleados cualificados para determinados puestos de trabajo. En la primera mesa redonda, con el título Casos de éxito en la oferta educativa, participaron Francisco Andrés, director de Recursos Humanos de Venteler Automotive para el sur de Europa, Ricardo Sánchez Montañés, director de Organización y Personas de Galletas y Maite Castillejo Sánchez, directora de Recursos Humanos, Gestión y Dirección de Personas de Hipervareic, quienes destacaron las ventajas de la FP Dual para integrar en sus plantillas a profesionales cualificados. En la segunda mesa redonda participaron Joana Díez de Gullón, Adrián Palacín de Echa Burgos y Sara Sancibrián de Venteler, quienes explicaron su experiencia como alumnos de FP Dual que después han pasado a formar parte de las plantillas de esas compañías. Gracias por ver el video.